Buenos días, niñas. Pasad, pasad. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, ¡vamos a la casa del Señor! Desde pequeño no quisiera risa, ahora a los curas no los quiero ni ver. Parecen cuervos vestidos de negro, ¡solo un engaño! ¡Solo un engaño! ¡Consello legal! Reparten hostias por todos los lados, se enteran de todo lo que pasa en el baño. Tienen sus pisos, también sus doncellas, ¡somos nosotros! ¡Somos nosotros los que ponen las velas! No quiero ir a misa, no quiero rezar, pasad. Pasad de las curas, los voy a curar. No quiero ir a misa, no quiero rezar, pasad. Pasad de las curas, los voy a curar. A polen de curas, te meten tus viejos, a base de ostias aprendes la lección. Patrilla de sádicos con pintas de buitres, tomándote un árbol. Deberían estar, desde pequeño no quisiera ir a misa, desde pequeño yo cuento a venir. Que en medio mundo van a irse a la iglesia, pero a nosotros, nunca los cuervos normales harán. No quiero ir a misa, no quiero rezar, pasad de las curas, los voy a curar. No quiero ir a misa, no quiero rezar, pasad de las curas, los voy a curar. ¡Pedófilos!